Este programa es financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. ¿Qué más? Bienvenidos, ella es Mayra, yo soy López y nos encanta saludarlos y presentar para ustedes las noticias en 13 News. Pokémon GO sin duda es la aplicación y el juego del año 2016 y ahora hay una innovación reciente para los aficionados a este juego, miren. Se llama Pokémon GO Helmet, o sea un casco para cazar pokémones sin las manos. El casco evita, o más bien previene, que alguien se rompa la cabeza por andar mirando el dispositivo y no fijarse cuando cruza una calle o trata de bajar una escalera. Más innovaciones para los aficionados a Pokémon GO. Que se inventan cosas, hombre. La pregunta de esta semana tiene que ver con fútbol y con la selección Colombia que tiene una fecha definitiva durante estos días porque se enfrenta contra Paraguay y contra Uruguay. ¿Le gustan los convocados de Peckerman para este par de partidos importantes? Número 13 News, arroba Canal 13. ¿Les gusta el terror? Pues llega una nueva película que lo hará agarrar duro de la silla. Se llama The Disappointment Room, un filme dirigido por DJ Caruso que cuenta la historia de Dana David y el hijo de ambos que se llama Jeremy. Una familia que se muda a una casa rural, la casa que siempre quisieron tener, pero escondida en el ático hay una puerta secreta que está cerrada con llaves. Dana encuentra esta llave que abre la misteriosa sala y esta se topará con una serie de eventos que sorprendentemente conectan el pasado de la casa con su propio pasado. Terror en 13 News. ¿Hola? Gracias por siempre acompañarnos. Ella es Mayra, yo soy López y en cualquier momento y lugar, Más 13 News. Chao. Este programa es financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión.